Soy el anciano Luis Chelyot, voy a vergonzosamente a jugar otro máster más, el onceavo de mi carrera y bueno, espero poner voluntad y nada más. El onceavo, nada, palabra más chica, no cabe. Es un gran mérito de vuelta después de once máster tenerte acá. Y de todos ellos, número uno, ¿cuántos? ¿Eh? De todos ellos, número uno, ¿cuántos? ¿Y en el máster o en la carrera? Digamos, el del máster, el momento del máster. No, no, dos finales y las dos perdidas. Bueno, ahí, bueno ahí. Es el máximo. Pero el número uno de la carrera también, vale. El número uno en la carrera los últimos cuatro años. Ahí está, bueno. Y este año casi que podría ser, así que mirá, jugada. Este año creo que me corresponde también. Muy bien, bueno. En realidad, bueno, acá este es un máster un poco injusto porque el mejor de la categoría no lo disputa. ¿Quién está? Dígalo, dígalo, dígalo. Ahí está, míralo, Mariano. Sí, sí. ¿Quién es el candidato, Lolo? ¿Usted qué sabe? El rival de hoy y Ponzo y Zapia. Ahí está. Nadie se juega por otro más, ¿eh? Los otros cinco estamos. ¿Acompañamos? Yo creo que, sí, igual el máster siempre da algún resultado raro. Así que esperemos que... ¿Estamos para dar sorpresas? Esperemos estar en el resultado raro. Eso digo, pero ¿estamos para dar sorpresas o ya no? Ya pasaron esas dos. Sí, la sorpresa sería que pase, que pase la ronda. Muy bien, Lolo, muchas gracias. Felicidades por este título de maestro. Y vamos adelante, a seguir adelante. Sí, mientras el cuerpo aguante, sí, que espere el gol. Ahí está, estupendo, gracias.